En cualquier momento la verdad que en el cuento ya nadie se debe hacer Se dicen y se hacen ver las cosas punto por punto Quítalos y puntos Ese cuño hizo todo el que cuando llego la noche Que no fueran ellas los dos ¡Bravo! Anda señores y a golpe de los tambores Invitan los pasanderos Porque yo me pongo mi sombrero Porque el saco entusiasmado La botella se ha secado Pero yo no encontré otra llena A bailar con mi morena Que estoy en la rueda ¡Vamos! 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 ¡Ese viejo está en el canal de verdad! Decimero, decimero Sí, este otro está también aprendiendo a tocar Ahí está siempre Oye, pelado ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Yo te traigo vos toqué en una ahí ¿Cómo es? No haces pelado Ustedes las ropitas ahí ¿Cómo es que tú te sabes? ¿Cómo es que tú te sabes? ¿Cómo es que te sabes? Pelado Uy, o lo que sea ¿Y ahora una pelada? ¿Y ahora una pelada? ¿Para ganar un salón de ganas? ¡Para ganar un salón de ganas! ¡Para ganar un salón de ganas! El Rosario ¡El Rosario El Rosario ¡Para ganar un salón de ganas! Ok, en la àal… Nomorada Don El Rosario Juan En el Rosario Y el Rosario Além de ganas! in Tu amgo Giuse Son de una obra Y la iglesia En tantos dones por eso es que yo las quiero Porque son las lindas flores del pueblo Quisiera ser como el bien Pa' introducirme en tu mente Para que a cada momento tú me tuvieras presente Y si me dieras la muerte por amarte tanto y tanto Para mí sería un orgullo porque ya en el mismo campo santo Me sento y asiento Te entrego esta hermosa flor en prueba de mi cariño Para que veas que mi corazón aún está ya descontrido Y tengo a Dios de testigo de este amor que te profeso Que es tan sagrado y tan puro Pero con la piel de un beso de tu amor me salió Tanto corte tu corazón Córtala con el capullo Que ahí está mi corazón enredado con el tuyo Dejémonos de tanto orgullo Vámonos a amarnos más Pero con una loca pasión De que la vida es tan corta Y esto es tan corta Llegaba pensando en mi vía dama, vino el alma a la ley. Y ahí está, te veía, con bastante innobleza, a donde el amor empieza a desgrindar de regalura. Escucha, linda criatura, vengo, lo voy a hacer. Con esta bella mujer, así quien nos enloquece, sin suertura le ofrece el hombre todo el placer. Hoy que principio a florecer, a toda tu pasión con interés, que hace linda tu firmeza y a ti te entrego mi amor, quisiera hacer un canto linda, a anunciar tu belleza. Antes de sonreírte, divina ángel inocente, se me inclina solo la muerte de orarte a ti. La primera vez que te vi, y en tu rostro la belleza, se ilumina con certeza el fondo del pecho mío. Fuera hay un joven de río linda. Ahora le voy a hacer a tu dentadura. Esa linda dentadura, que parece de marfil, donde vaga mi aventura, yo creo que tú serás mi fin. Y cuando veo sonreír, esos con rozados labios, te adoro, pero la marca es que besarlo, si besarlo, si no, si no, si no. Eres mi eterno delirio, por tu hermosa figura supiera, para que te envidio para amarte con certeza, y en tu boquita de torsura, graciar instancias de amar, como el chupo al volancioso, que de tanto besar y besar, hasta sentirme de Dios. Eres tu santuario, como aquel copo de nieve, así eres tu linda criatura hermosa, ante todas las mujeres, tu belleza prematura, que luches a cualquiera que te entienda de amor, eres tu linda flor, desde la jardín de mi tierra. El estudio es la base principal para salir adelante, lo espero, que así se puede decirlo, espero en porvenir aquel que es buen estudiante, porque le quedan en mente cosas inolvidables que sirven para el futuro, hay muchas cosas deseables, pero nada es como el estudio. Colegio Segundo Hogar, donde he llegado a aprenderme, tendrás que comprender para poderme enseñar, no te pongas a insultar, ten un poco de paciencia, y hallarás la inteligencia, que en mi mente está guardada, con tu vida iluminada, alumbrarás mi conciencia. y hallarás mi conciencia. Ahora Humberto, pero es de yo mismo que me lo hice. Para el campesino ahora sí, porque nunca para mí. Vamos a cantarles sobre el campesino, ¿sí? Usted sabe que esta obra está tan mala, que uno sale del monte y no regresa bien. Dice así, dice. A las cuatro de la mañana, se levanta el campesino al comenzar su tarea, y a veces en el camino la cosa se le pone fe, y aunque usted no lo crea, es lo que lleva en su mente, es que antes de llegar a su rosa, que es lo que tanto adora, no vaya a encontrar la muerte, antes de salir la aurora, porque las corazones tienen insoñaciones. Se acabaron ayer los campos, las noches de insoñaciones, hoy en mi edición santo no hay paz en los corazones, se han reemplazado por el llanto, la tristeza y el sufrir, hoy cuando el sol desgrina, es cuando empieza a surgir, nadie se puede dormir la muerte, no se te alimina. Así estamos ahora. Tan bonita que es la paz, y fácil de pronunciar, nada más tiene tres letras, pero cómo la vamos a hallar, buscándola con una metralleta. La paz se consigue dialogando, para sacar buenas conclusiones, quien ha dicho que peleando, va a ser buenas circunstancias. Pues era así. ¿Y entonces sobre de qué más quieres creer? Bogotá. Bogotá, Bogotá. Bueno, para Bogotá se la dejo luego, porque como no he pensado ahora, yo es que yo la pienso y después la hago, y entonces después la hago. La de la música. Ah. Sobre de la música. Sobre de la música. Sobre de la gaita. Ah. Bueno, ese que les di ahora, sobre de la gaita. Sí. Les voy a dar un consejo a todos los gaiteritos, porque sé que ellas me entienden. La gaita de este pueblo se les reflejo, porque nació en San Jacinto, cantada por Juan Melendré. Hoy en el mundo se extiende, y llegó hasta el infinito más allá, y de los Andes la llevo a Antonio Fernández, nativo de San Jacinto. Acabo a arrastrar tu propia cruz, donde fue crucificado, y tener a cada lado un lado...